Es una situación caótica, los precios están muy por debajo de lo que se está viviendo hoy en día, con todos los aumentos y la inflación es grande y cada vez nosotros para abajo, como quien dice. La verdad que estamos muy disconformes con el precio acordado, creemos que eso no está acordado con los pequeños productores, sino con los que tienen grandes extensiones. ¿Y por qué ustedes no participaron de esta reunión? ¿Dónde se acordó el precio? ¿No fueron invitados o cómo fue? Fue invitado, pero ¿sabe qué? Yo quiero que se sepa la realidad del pequeño productor. Nosotros no podemos participar a las reuniones. Yo le hablo, vivo en Campo Viera, y las reuniones se hizo en Andresito y en El Dorado, tengo entendido que se hizo otra reunión. Nosotros como pequeños productores no tenemos cómo movernos. Económicamente estamos muy, muy mal. Quienes se mueven a la reunión son la gente que medianamente, los productores que tienen, ¿no es cierto?, para moverse. Claro, uno entiende. Y ahora, ¿cómo continúa esto, Karina? ¿Ustedes van a hacer algún tipo de presentación? ¿Cómo sigue este pedido, por lo menos, o este descontento, para demostrar este descontento que tienen en realidad? Bueno, se hizo nota a través de la asociación de APAN, tengo entendido que están el presidente y el vicepresidente están haciendo la nota para ser presentada con la disconformidad. Yo estoy en un grupo de mujeres yerbateras, un grupo de WhatsApp, que también estamos haciendo una carta abierta, ¿no?, para hacerle saber la disconformidad de un precio que no está de acuerdo con los tiempos, ¿no? Claro, Karina, ¿a cuánta gente, cuánto representan, digamos, los pequeños y medianos productores de té en la provincia de Misiones? Yo creo que tengo entendido que somos 13.500 familias de pequeños productores. Es un número importante, ¿no?, y una situación complicada desde lo social y económico. Exacto, y el tema de la yerba, aparte de nosotros como pequeños productores, tenemos 15.000 tareferos, más o menos, que están también a la deriva, esa gente, porque están sin aporte, son gente que trabajan en negro, porque nosotros como pequeños productores no podemos acceder a la CSG, por ejemplo. Bueno, y ahora, Karina, vos decías, bueno, van a hacer una presentación, ¿no?, para demostrar este descontento. Si no se llega a ningún tipo de acuerdo o si no se llega a, este, bueno, tener un precio o fijar un precio que esté acorde y que ustedes estén conformes, ¿qué va a pasar? Y, bueno, trataremos de, estamos unidos como productores, la realidad de la unión es una y la realidad económica es muy distinta, entonces no podemos juntarnos para decir que vamos a hacer protestas muy grandes, pero sí hacerle conocer de nuestra disconformidad y tratar de unirnos y de no hacer, no cosechar el producto, porque estamos regalando nuestro producto. ¿Se viene la safriña o no? Yo creo que no, que no vamos a permitir que se haga la safriña, porque si no tenemos un precio acorde no se va a permitir hacer, vamos a tratar de luchar hasta lo último para no hacer la safriña de hierro. Claro, y a ver, ¿este precio se está pagando o no se está pagando el que se acordó últimamente? Mire, yo le hablo mi realidad, nosotros como pequeños productores entregamos la hierba, cuando iniciamos se inició a 3 pesos, hicimos muy poquitos kilos de sí, a 300, hicimos muy poquitos kilos, bajó a 250, terminamos vendiendo a 200, yo le hablo en bruto y ahí se hace todos los descuentos, eso de la CSG todo nos queda a nosotros, póngale 170, 180, y con cheque yo lo personal entregué y con cheque para noviembre y diciembre. ¿Qué hago con eso? Que me explique el señor presidente cómo pago mis impuestos, cómo voy a pagar monotributo cada mes si no tengo el efectivo. Claro. Karina, ¿ya pudieron hablar con otros productores, ya pudieron hablar con referentes que tienen que ver con el sector o alguien del gobierno de la provincia, al menos? Se hacen reuniones, pero yo en lo personal veo que no se avanza, que es reuniones y es acá y es distraernos, y es la sensación que yo tengo, porque no hay nada en favor del pequeño productor, yo no veo ningún convenio, ningún arreglo. Claro. Karina, la sensación también que uno viendo de afuera, que no conoce tanto el tema, es como que también los que lo representan a ustedes han perdido poder de negociación frente a los grandes industriales. Y bueno, creo que es la sensación que yo también como pequeño productor tengo, que nos está llegando a un acuerdo para el pequeño productor. Karina, hablabas hace un ratito y decías que, bueno, para los pequeños productores por ahí es más complicado trasladarse hasta donde se hicieron las reuniones, pero alguien del grupo de ustedes, de estos pequeños productores, ¿no pudieron expresar el descontento en esta reunión que se hizo y que se llegó a este precio? Sí, en todo momento, el señor presidente de APAN, el señor Hugo San, en todo momento, en todo lugar, está con la disconformidad de estos precios. Bien. Bueno, y ahora van a esperar, van a hacer esta presentación y van a esperar. Y sí, vamos a tener que esperar un tiempito, a ver unos días, a ver qué solución tenemos a estos pedidos. Y si no hay solución, ¿qué pasa? Y veremos qué pasos vamos a seguir. Vamos a consensuar entre todos los pequeños productores y vemos qué seguimos. Claro, ¿puede haber alguna medida de fuerza, algún corte de ruta? Y mire, por ahora no le digo nada porque no se eje un consenso, porque somos una asociación y es donde todos tomamos opiniones de todos los lados y vemos a ver qué es lo que mejor conviene, ¿no? Lástima que no se llegó a un consenso para el precio, ¿no? Que todos estuvieran de acuerdo. Exactamente, pero bueno, el pequeño productor nunca es escuchado. Bueno, para la sociedad, para los medios, según los que están, dicen que han escuchado al pequeño productor, pero no nos escuchan. Nosotros en realidad no tenemos voz y voto, como quien dice. Karina, ¿y qué le queda a un pequeño productor que no puede vender al precio que corresponde? ¿Qué otra cosa puede hacer si no se dedica a la actividad que eligió? ¿Quiere que le sea sincera? Lástima que ahora ya no anotan más, pero seríamos planeros, sumaríamos un poco más de planero para el país. Otra no queda para el pequeño productor. Nosotros lo que hagamos no nos pagan, no vale nada como pequeño productor. Bueno, Karina, vamos a esperar a ver qué tipo de respuesta obtienen y seguramente que nos vamos a volver a comunicar. Le deseamos un buen día, a pesar de todo. Igualmente para todos ustedes y muchísimas gracias. Hasta luego, Karina. Hasta luego, hasta luego. Bueno, Karina Ural es una pequeña productora, integrante de APAM y la Coproté, que forma parte justamente de este grupo de pequeños productores, que demostraron este descontento por el precio fijado a 370 pesos de kilo de yerba mate. No decía, bueno, los grandes productores, decía, son los beneficiados, si los pequeños productores no tenemos ni voz ni voto, decía ella aquí en Santa María de las Misiones. Y el futuro que avizoran, si hubiese posibilidad de ser planeros, ese camino, sí. Bueno, son las 11 de la mañana con 46 minutos en la Argentina. 11.46, la temperatura, decíamos hace un ratito, asciende a 29 grados.